Los incendios de la costa oeste no solo están arrasando cientos de miles de hectáreas, también están polarizando a la clase política. Por ejemplo, Trump asegura que estos incendios se deben principalmente a la mala gestión de las zonas boscosas, mientras que otros políticos, sobre todo de corte liberal, aseguran que estos incendios se deben principalmente al cambio climático. Pero lo cierto por ahora es que hay casi dos millones de hectáreas que han sido arrasadas en estos mega incendios en los estados de Oregón, California y Washington. Tan solo en California hay 29 grandes incendios que arden casi sin control, mientras que en Oregón son 5 mega incendios los que carbonizan el estado. Ahora mismo los bomberos, miles de bomberos que están desplegados en estos tres estados, trabajan desesperadamente por controlar los incendios. Y también se puede ver aquí otra de las consecuencias de estos fuegos, es principalmente el denso humo y las cenizas, que hacen el aire casi irrespirable, sobre todo en California.